Y tiene toda la razón, Daniel, la gente quiere el éxito en friega, pero muchas veces ese éxito que llega en friega, así en friega se va. También se va igual. Así se va. Fácil viene. Oye, ahora yo le llamo la generación del microondas. Antes se cocinaba a fuego lento. Ahora todo lo quieren en 30 segundos. Ahora es la inmediatez. Y si tu video no dura más de 8 segundos, o no la carga en tu teléfono o en tu tablet, dura más de 8 segundos, a lo que sigue. Sí, es un síndrome de inmediatez para mí. Es una cuestión de que la obtiene la persona, o los chavos, obtienen lo que están buscando, inmediatamente les deja de interesar. Todo es pasajero. De acuerdo. Les deja de interesar, ¿no? Y antes, como decían ahí por ahí, Meme, ¿no? Antes las cosas se arreglaban, se remendaban. Ahora compras uno nuevo. Compras uno nuevo. De acuerdo. Lo que nunca va a pasar de moda, creo yo, y desde mi punto de vista, es ser caballero. ¿Y a dónde voy con esto? Porque las mujeres siempre dicen que los hombres, es que los hombres son iguales. No, es cierto. Yo creo que hay dos tipos. Está el caballero, está el patán, y también, eventualmente, hay un universo en ese interno. No podemos ser tan drásticos, ¿no? Así es. Por ejemplo, ¿qué es de caballeros y qué es de patanes? ¿Les parece que entremos como a esta dinámica? Nos pusieron algunas tarjetas aquí, con las cuales déjenme aclarar que yo no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? Ahora lo vas a ver. Sí, yo también, yo también. Esto dice, querido Marc, dale lectura a esto. Vamos a jugar tapas. Dicen que esto es de caballeros. Esto es de caballeros. Pues... Pedir al elevador. ¿A qué nos referimos? A llegar y apretar el botoncito. A la señorita le picas tuyo, a qué piso más, señorita. A qué piso más, ¿no? Ajá. Pero también, oye, imagínate que vienes cargando todas las bolsas del súper. ¿Eso es de caballeros? Sí, sí, sí. Tienes cargando todas las bolsas del súper de la casa, todo el mercado de la casa. Oye, imagínate, además tienes que estarle picando al elevador. No creo ni que sea de patanes, ni que sea de caballeros. Es nada más un detalle. Exacto. Es un detalle que se le puede, pues sí, adjudicar a una persona, pues, caballeros. A ver, yo tampoco estoy de acuerdo. A ver, esto dice que es de patanes. A ver, ¿qué dice? Dice que es de patanes. A ver, ¿qué dice? Dile la cuenta, no creo. No creo que sea de patanes. Ahora, lo comentábamos hace un minutito. Es de patanes siempre y cuando seas grosero. Claro. Cuando está implícita la grosería, a lo mejor si dices, compa, eso sí es de patanes. O sea, neta, no está bien hacer la división de la cuenta. Pero si en el plano americano, cada quien lo es suyo. Sí. Cada quien en su país y en su momento, o a lo mejor estás saliendo con alguien. Y te quieren decir. O ella te dice, oye, dividimos la cuenta. No, ¿cómo crees? Y ella te dice, no, 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 perdón. Eso es distinto, ¿no? Y que la aceptes, que se pueda dividir en una de esas y también es de caballero. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es de patanes dividir la cuenta? Decir respeto lo que digas. Yo, a mí en lo personal, sí me ha tocado y a mí sí me gusta, oye, no, ¿cómo crees? Yo te invito, ¿no? Yo te invito. Es una tensión cuando se puede. Además, tú lo acabas de decir, ¿cuánto se puede? Si no se puede también, nos apoyamos, ¿no? No estamos hablando de que somos equipo, de que somos pareja. Que somos iguales. Somos iguales, ¿no? Ya se está hablando de todo eso. Entonces tampoco se pueden ofender, ¿no? Oye, no, perdón. Es un detalle. Yo pagué la pena. Es un regalo. Sí se puede. Es un detalle. Vámonos con la que es un regalo. Siguiente, siguiente. Este es de caballeros. Esto sí es de caballeros. Esto sí es de caballeros. Ah, sí. No hablar nunca de su intimidad con los amigos. Eso sí. Totalmente de acuerdo. Ahí sí creo que no hay discusión. Así en detalles íntimos. Oye, en lo que vamos abriendo, que nos comparten en redes sociales para ustedes que es de caballeros y que es de patanes, a ver si nos da chance de leer algunas. Oye, uno no anda presumiendo los dotes o la dote o la maravilla de su mujer. No sé, que a alguien se le antoje. Sí, por ahí te quejas. Mira, no vaya a ser. No vaya a ser. No vaya a ser. A ver, aviéntate otro. Una de patanes. O sea, es de patanes entrar o salir antes que ella. ¿Qué dicen? Así como patán, patán. Pues es que dependiendo, ¿no? Si está el edificio en llamas, pues... No, si te andas... Sería muy caballeroso que entrara. Si te andas del baño, depende de la situación. ¿Qué es eso de andar del baño? ¿Qué es eso de andar del baño? O sea, como que quieres la córrele que te alcanza. Te agarró el chole de la mano. Y se me va a saltar. Exacto. Pues ahí sí, corre. Yo sí creo que hay un tema de caballerosidad. Cuando vas pasando con alguien, le dices, por favor. Sí, adelante. Eso sí es de caballero. Sí, por supuesto. No siento que te convierta en patán hacer lo contrario. Hay veces que es necesario porque muchas veces hasta las puertas te quedan dentro de los lugares. Entonces, pasas una primera puerta y abres la segunda. Pasas la primera tú y abres la segunda. O sea, le dejas abierto para que pase y abres una segunda puerta. O sea... Es relativo. Como que es muy relativo también. Otra, otra, otra. Es muy exagerado. A ver, vamos a ver. Ok, esto ya hablamos. Vése. No levantarle nunca la voz. ¿Es de caballero? Es de caballero. Es de ser humano, ¿no? Es de ser humano. Es de ser respetuoso. De dama también no levantar la voz. Y de dama también decir... No estar gritando ni estar... Lleguemos a un acuerdo. Así es. Platicado. No venimos a gritar y discutir. No venimos a pelear, ¿no? No venimos a gritar y insultarnos. Yo creo que sí. Es de patrón. Perdón. Cuando existe, independientemente, si levantas un poco la voz o no, porque puedes tener a lo mejor el tipo de voz. Pero hay un insulto. Claro, claro. Eso sí no es de caballero. Es de patrón. Eso sí es de patrón. Oye, tú no... Insulto es de patrón. Exacto. Tú no le levantarías la voz a tu hijo que se está a punto de caer de la cornisa de un edificio. No. O sea, le llamarías la atención, ¿no? Es como para llamarle la atención. Pero creo que la palabra es el insulto. O sea, cuando ya... Tú le faltas el respeto a la persona y además, en un... O sea, siendo altivos, digamos como con un altivoz, con un fuerte voz, pues la verdad que ahí sí... Tú tienes, por ejemplo, voz fuerte. De pronto podrían pensar que estás... Que estoy enojado. ¿Sabes qué a veces me pasa a mí que cuando yo estoy hablando muy en serio o etcétera, me dicen, pero ¿por qué te enojaste? A mí me pasa lo mismo con el del monte del monte del rey. Creen que estamos enojados porque hablamos fuerte y rápido. Exacto. A veces sí. A veces sí. A veces sí. Última rápidamente. Es de patrón. Es esperar a que ella cocine siempre. Esperar a que ella se la cocine. Así como decir... Es de mujeres. Es de labor. Exacto. ¿Dónde está mi arroz con leche? No, amor. Exacto. Qué horror. Qué horror, pero además qué buen detalle. Cocina como hombre. Es de caballero llegar, cocinar y sorprender a tu pareja. Esa es una gran sorpresa. Decirle, mira la sorpresa que te tengo. Ustedes tienen un patán o un caballero. Vámonos.